Más de 80 participantes llegados de toda España se dieron cita en Cogollos de Guadix, provincia de Granada, durante el primer fin de semana de abril. El motivo, participar en la primera edición de las Veteranas Off-Road, un encuentro destinado a los aficionados de las motos trail que marcaron una época. El único requisito para participar era disponer de una trail matriculada con anterioridad al año 2000, justo la época cuando el boom de las motos campo-carretera estaba en pleno auge, y donde nacieron las precursoras de las actuales maxi-trail, que copan más de la mitad del mercado de las motocicletas a nivel mundial. Y estamos aquí con Josep Motos por Mí, que le va a poner el dorsal ahí, el grande, ¿no? Delante, hay que se vea tapando ahí, claro que sí, mira, me va a quedar perfecto. Después del Costa Brava, Veteranas Off-Road ahora. Venga, vamos a poner el lateral. Lista. Cae la noche. Es hora de un breve briefing a los participantes con las últimas novedades de la ruta de 300 kilómetros que nos esperaba al día siguiente. Después, una cena de campaña en la carpo social y una buena dosis de batallitas vividas por los presentes, además de alguna sorpresa para calentar el ambiente motero. La noche iba a ser fría a pie de ser nevada. La noche iba... La noche la noche.ândia. La noche la noche. Se ha anfitley de satisfacción. Cae la noche. La noche. Recoge la noche. Corte. Bueno, seis y media de la mañana. Otra vez madrugón para salir en moto. Pero qué manía que tenemos los moteros con pegar madrugones para salir. ¿No se puede salir a una decente o qué? Por aquí la gente durmiendo en las tiendas de campaña. Si es que han podido dormir. Estamos a cero grados. Hace un frío del copón. Ya veremos ahora qué nos depara la sierra. Pero de momento estoy congelado. Mal dormido, congelado. Frío, el que tú quieras y más. Malito otra vez con las hileras y te vas a quedar tirado. Muchas gracias. ¿Ya no pierde aceite? ¿Es buen sentido la palabra? Vamos a ver. Esta moto no pierde aceite. Marca territorio. Vale, vale, vale. ¿Para eso es veterana? Vale, vale, vale. Poco a poco, los participantes van apareciendo por la carpa social. En busca de un buen café para despertarse tras una fría noche. La cita granadina estaba promovida por Mario Montoro. Autor del libro A trompicones por África. Donde narra sus perribecias a lomos de una veterana Yamaha Teneré. Que ya conocéis los seguidores de este programa. Junto a él, la indispensable colaboración de Anto. Del Club Motero Desorientados. Y Manolito MacGyver. Encargado de velar por la seguridad de los participantes. Empieza la primera edición de las veteranas off-road, aquí en Cogollos de Guadix. Los participantes están saliendo ya. Nosotros cogeremos la moto que me ha prestado Mario, su estimada Yamaha Teneré. Y vamos a seguir a los participantes. Veremos qué tal se lo pasan en este recorrido de más de 300 kilómetros en off-road. Y vamos a seguir a los participantes. Una vez más, los amigos del monte ponían trabas de última hora en el primer bucle. Algo que ya viene siendo habitual en cualquier evento motorizado en España. Los primeros kilómetros discurren por unas ramblas en dirección a la Calahorra. El personal está fresco, pues solo llevan 30 kilómetros. Aunque para algunos ya son suficientes para entrar en calor demasiado rápido. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas? ¡Muy bien! ¡Me huele un poquillo el embrague! ¡Pero muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pues a terminar! ¡Es preciosa la ruta! ¡Menos mal! ¡Venga! ¡Eso hay que disfrutarlo! ¡Venga! ¡Dale! Llegan las primeras bajas, como esta Dominator cuyo amortiguador dijo basta. Iniciamos la ascensión a la Sierra de Baza, alternando caminos con la carretera. El desnivel es importante y muchos ya sueñan con llegar al control de paso de Baza, aunque queda un buen número de kilómetros por delante. Las pistas más secas de la provincia de Almería hacen que aparezca el polvo, aunque por fortuna no en gran cantidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente llegada al punto de control y al merecido bocata. Tras un breve descanso, la ruta nos llevaba por parajes brutales, como una pista con vistas al embalse de Negratín que no pudimos captar con la cámara. Acto seguido, la ruta de regreso hacia Guadix nos hacía pasar por la vereda del Chirlata, un valle con las denominadas Cuevas de los Balcones, antiguo asentamiento troglodita. No en vano, en esta zona se dice que residían los primeros pobladores del continente europeo. La pista es bastante pedregosa y unido al cansancio de los participantes, hizo que muchos de ellos optaran por bajar el ritmo en previsión de caídas. ¡Gracias! 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 En total, los participantes completaron un recorrido de 300 kilómetros exigentes, pero de una belleza espectacular. Los más rápidos completaron el recorrido en menos de 7 horas, mientras que algunos llegaron bien entrada la noche. El parque cerrado de las veteranas era muy completo, con las que fueron las principales marcas en su día. Hablemos ahora con algunos de sus propietarios y averigüemos por qué se decantaron por estas compañeras. Alejandro, cuando he visto tu moto me ha traído muchos recuerdos, pero yo tuve una de estas. ¿Por qué elegiste una Suzuki de Jevel? Pues es muy simple. Cuando tuve 18 años, el modelo que estuvo al alcance de una Dominator o bien, o una XT con arranque eléctrico, elegí la XT, pero siempre la gente que era un poquito mayor que yo, pues las veía y me llamaba mucha atención. Habían hecho el Dakar con dos chicos que tenían el apellido de Fernanda y tal. Estamos enamorados de ella. Y ahora, pues surgió este evento, empecé a buscar una moto que ha llegado un año, se encontraba Suzuki, estaba en un estado un poco lastimoso. Empezamos a realizar culata y demás y hemos conseguido terminarla pues una semana antes de llegar directamente a ello y nos ha llegado hasta el final. Y después de 300 kilómetros, ¿qué es lo que más destacarías? ¿Qué más te ha gustado de esta moto y qué es lo que menos te ha gustado? Pues creo que el freno delantero. El freno delantero, aunque está todo latiguillo, líquido, pastillas y demás, es muy poco escaso. Y diría que a nivel de seguridad un poquito justo, sobre todo en asfalto. ¿Y lo que más te ha gustado? La suspensión. Juan, ¿por qué elegiste la Africa Twin? Bueno, esta moto, Yusef, es emblemática. Es la primera moto que se hizo de la Africa, la primer modelo Africa Twin, la RD03. Lo vas a apreciar luego más adelante. La diferencia respecto a la City y medio es que es mucho más liviana para el Old Road y realmente a mí me encanta, va fenomenal. Y hemos hecho una ruta de 300 kilómetros y ni un problema. Ayer sí me dio por autovía, estas motos son tan jodidas que en autovía van mal, pero para lo que son va muy bien, ¿sabes? Y muy contento. Características mecánicas, ¿qué destacarías? Pues mira, los bajos que tiene. Para ser un motor de 650 centímetros cúbicos, tiene mucho par y tracciona muy bien en campo y hoy que había de todo, que había arena, había badeos de ríos y había mucha piedra, pues se ha portado genial, la verdad, que son 28 años los que tiene, Yusef. O sea, yo estoy encantado con mi moto. Es algo que merece la pena conservar, aunque siempre tienes que estar encima de ella, porque claro, los años no pasan y el hierro se oxida, ¿sabes? Entonces, pero muy bien. La verdad que muy contento, muy contento. Jimmy, esta es una vieja conocida mía, ¿eh? Me hizo unos cuantos kilómetros el otro día por asfalto, pero por tierra, ¿qué tal va? Por tierra va fenomenal. O sea, me ha dejado sorprendido. O sea, yo tengo una moto ya más moderna, 30 años más moderna. Esta hoy me ha hecho disfrutar como casi la mía, pero vamos, muy parecido. ¿Qué destacarías de ella? Pues mira, sobre todo la comodidad que tiene esta moto. Esta moto, la posición de conducción y el asiento te hace ir por el campo flotando. No es una moto rápida, no es una moto que frena, porque claro, los años no pasan en balde, pero ha sido una ruta muy cómoda con esta moto. ¿Qué tal se llevan los pedregales y las ramblas? Pues ahí tienes que ir un poquito más despacio, porque bueno, las motos, las suspensiones, pues no trabajan como una moto moderna, pero hay que ir un poquito más despacio. Y ahora la pregunta del millón, ¿las modernas o esta? Pues para la ruta de hoy, 50-50. Sí, he disfrutado muchísimo. Además, he hecho una media, creo que casi superior a la ruta de la semana pasada de Villarico. He hecho una media superior que con la 9,90. No está mal. Otra de las muchas bellezas que hay aquí en el Parque Cerrado de las Veteranas es este BMW Dakar del amigo Rafa. Rafa, ¿por qué elegiste la BMW? Pues porque es realmente la moto Dakariana por excelencia para la gente de mi edad. Es la que yo veía cuando era joven en el París Dakar y es la que a mí me gustaba. Por eso intenté buscarla, la encontré, la restauré y aquí la tenéis. Bueno, claro, la restauró porque este señor es el que ha hecho la Scrambler que tenemos dentro en el envase BMW también. También, también. También me dedico más o menos a preparar Scrambler estas que le gusta a la gente en lo que estoy haciendo. En fin, todo basado en lo mismo, en el campo. Eso era de carretera y lo he puesto para campo. Pero vamos, más o menos como esto, pero no con tanta capacidad de depósito. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de esta moto? Lo mejor, la autonomía, la fiabilidad y lo peor, el freno de tambor. Es verdad, que esta lleva freno de tambor atrás, que para frenar esto es un barco. ¿Qué pesa esta moto? 220 kilos en vacío. Con el depósito lleno se va a 260. ¿Como las actuales? Exactamente. Y no frena, por eso si habéis fijado le he cambiado, le he puesto horquillas, le he puesto un disco de 300 para que frene, porque el freno de atrás y el suyo que es de 240 original, no frena, es imposible frenarla. Ah, por eso ibas tan rápido Rafa, porque como no frenaba... Exactamente. No podía frenarla, íbamos un poquillo rápido. Bueno, normal, lo normal. Sebastián, terminas a la Veteranas con tu XT. ¿Por qué elegiste una XT? Bueno, porque no había tenido, he tenido motos de todas las marcas y esta me hacía mucha ilusión tener una moto así antigua y poder participar en un evento como este. Después de 300 kilómetros, ¿qué es lo que más destacarías de tu moto? Uy, la manejabilidad. La manejabilidad, porque nunca había tenido una moto así tan ligera de campo y la verdad es que te da gran baza. O sea, aunque tú no tengas mucha experiencia, la moto te corrige mucho. Esta es la versión, además, con el depósito grande. ¿Le notas mucho peso delante por llevar ese depósito o no? No, no. Esta moto originalmente lleva un depósito más pequeño, pero bueno, le cambié, le puse este de gran capacidad, pero no, no, no la noto nada torpe de dirección ni nada. Caminas muy bien de pie y puedes hacer perfectamente las pistas. Y en cuanto a su parte de ciclo, lo que es suspensiones, frenos, tal... ¿Qué es la parte que crees tú que es mejor en este modelo? Bueno, esto es una moto ya con más de 30 años, entonces las tecnologías van cambiando y lo que antes iba bien ahora ya no va tan bien. Pero bueno, para la edad que tiene se sigue comportando maravillosamente. Bueno, ha aguantado estos 300 kilómetros como una jabata y el piloto también. Creo que ha aguantado mejor la moto que el piloto. Ha sido durete, ha sido durete. Enhorabuena. Muchas gracias. Finalizó la primera edición de las Veteranas Offroad. ¿Qué tal ha ido esta primera edición? Pues mucho mejor de lo que esperábamos. ¿Valoración? Valoración, yo creo que ha sido una valoración excepcional tanto por nuestra parte como sobre todo por la acogida que hemos tenido por toda la gente que ha venido. Bueno, de momento lo que hemos podido hablar con la gente que ha finalizado y ha hecho todo el recorrido es que estaban muy contentos. Les han encantado los parajes de aquí abajo de Granada y de Sierra Nevada. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir que no sepas de nuestra tierra? Que hay que venir a Granada a disfrutar y a Cocoyo de Guadí más todavía. De todas maneras el día no empezaba muy bien porque los señales forestales ya nos han dado un poquitín de susto, ¿no? Efectivamente, tuvimos que neutralizar la primera parte porque pasábamos 2.300 metros bordeando muy cerca del parque natural, entonces para evitar problemas decidimos neutralizar este primer enlace y salimos pues un poquitín más para abajo. Bueno, por fortuna el resto ha sido perfecto. Hemos podido disfrutar, ya hemos dicho, unos paisajes increíbles y además con muy pocas incidencias técnicas, ¿no? Bien, la gente se ha portado, ha echado sus repuestos, han mantenido la mecánica y bueno, he tenido poco trabajo. Es justo, es suficiente. Por la noche, entrega de recuerdos a los diferentes participantes destacados y un concierto de rock con la música veterana que nos hizo vibrar hace dos décadas. Tan solo queda esperar a una nueva edición en 2017. Tan solo queda bastante. Tan solo queda esperar a una nueva edición. Tan solo queda beata � Tamam Tan solo queda ¡Suscríbete al canal! Tan solo queda Gracias.